La Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Miramar no firmó contrato con el municipio de Bahía Blanca. El municipio de Bahía Blanca tiene un convenio firmado con el Ministerio de Cultura de la Nación en el que se hace responsable, y lo está violando, de pagar los sueldos del transporte, de la seguridad y la infraestructura de este proyecto. La Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Miramar, que cuenta con 30 niños, niñas y adolescentes que, bueno, están viendo vulnerados sus derechos culturales por parte del Intendente Héctor Gay, de la responsable de Educación Morena Roseló y de Ricardo Margo, que fueron los funcionarios que estuvieron en el área ocupándose del tema hasta ahora. Hay que decir otra cosa, nos niegan un acta pública, juegan a las escondidas con un acta que firmamos en el mes de abril, en el que firmó UNSUR, los miembros de la orquesta, y Morena Roseló, mejorando alguna de las condiciones, juegan a las escondidas. Un Estado de Derecho no puede permitirse que un acta pública sea escondida, es un pasaje sin vuelta al siglo XIX. Yo quisiera ofrecerle una disculpa a Marcela Sainz, porque yo en lo personal creí que el peor momento de la orquesta era con ella. No, el peor momento de la orquesta lo estamos atravesando ahora mismo, el momento más bajo, el momento más perverso por parte de una administración municipal es este. Han cerrado la orquesta, de hecho, han desoído todos los acuerdos, han incumplido todos los acuerdos a los que hemos llegado. Máxime que los profesores, negociando con ellos, aceptamos no llevar ninguna medida de fuerza en lo relativo a suspender clases. Gracias.